Buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy estoy aquí, vamos a probar lo que es Secret Neighbor, estamos aquí con Shinshack, una panza de liantes que hay por aquí. Es como un juego aparte de lo que es Hello Neighbor, en el que nosotros somos los niños y tenemos que entrar en casa del vecino y hacer una serie de cosas para ganar. Podemos elegir qué niño queremos ser, tenemos una serie de personajes para elegir y también si nos tocase lo que es el vecino, que no se sabe quién es el vecino al principio del juego tal, digamos que tenemos una serie como de trampas, de objetos que puede utilizar el vecino. Tenemos bombas, tenemos máscaras, tenemos un radar de detector de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada chicos, vamos a probarlo a ver qué tal, vale, a ver si no la liamos mucho, vale. Vale, ya empezamos chicos. Oh Dios mío. Hola, ¿por qué me escucho por radio? Infa, aguanta, 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 aguanta. Os veo mala cara, eh. Os veo mala cara. Os veo mala cara, eh. Chechu te veo mala cara. ¿Qué es un truco de entrevistación sin preguntar? O sea, me va la cara. A Chechu le veo mala cara. Yo me da que Chechu es el... Pero yo no lo entiendo ya lo que es. Pero a ver, a ver, vamos a ver cómo funciona el juego. No sé si el malo es alguien de nosotros. Supuestamente sí. A ver, al parecer... Te lo dice, ¿no? ¿Quién es el malo? Al principio, ¿no te lo dice? Sí, sí, al principio te lo dice, pero está oculto. En plan, a ver, estás vestido de niño y tenemos... No sé ni cómo llegué a un carro. Digamos que el vecino está camuflado entre nosotros, vale. Y nos va a ir matando y nosotros no sabemos quién es, vale. Y eso es lo curioso. Sí, es que yo he visto gameplays, vale. He visto a... ¿Cómo se pone en la internet? Ahí, seguro. Dale al 1 con el botón izquierdo del ratón. Te entiende y le apagas. Sí, porque tengo esto. A ver, el juego consiste en buscar 3, 4, 5 llaves por toda la casa repartidas y ir abriendo la puerta. Quien abra la puerta y salga, eh... gana. ¿Los niños? ¡Marí! ¿Eh? ¿Qué? Te estoy picando por si no lo sabes. ¿Qué? Vicky, ¿qué hago en tu vida? ¿Qué has puesto en la trampa? Ah, ¿te la puse? ¿Te la quito o qué? ¡Mira! ¡Mira la! ¡Mira la! ¡Quítamela! Ya está. Jaja. 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 ¡Yah! Jaja. 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 Vale, vale, vale. Vamos por otro lado tú. Vamos a buscar otra... a buscar otra llave. Jaja. Jajaja. A mí me da que Chechu es el... Lo he visto así con cara de estrés mío. Pero la cosa no está junto, ¿no? Todo, porque si no... He abierto una puerta ya. Esto tiene un zapato, loco. A mí me va a dar bien la gala de vivir. Jeje, jeje, jeje. No vale decir quién es el asesino y nada, ¿vale? No, no, eso es secreto. O sea, o sea, si os matan, no digáis nada, ¿sabes? No sé cómo llegué aquí y quiero irme. Yo, pero, ¿y dónde está mi linterna, loco? Tenía una linterna, está bonita. Me parece que la sorté por ahí. No veo una mierda ahora. Hay linterna para ir sueltas también que puedes agarrar. Parece que tiene que ser donde está el cabrón. Oh my god. Me da un poco de nervio. ¿Y por qué tan tan callado, loco? Ese me trabó. ¿Qué haces con lejía? Ah, no, ¿qué haces con leche? ¿Has comprado leche? Encontré leche por ahí. Ya te vas bastante. A ver. A ver. Estoy toda sola. Chechu. Chechu. ¿Dónde te has metido? Chechu. Ya estás atrás. Joder. Qué susto. Qué pasa. What the fuck? Ojo, que acaba de entrar Chechu. ¡Socorro! No tienes entera de nada. ¿Qué te pasó? Te caíte la atrapa, Mari. Puta vida. Yo te conseguí. No. No, no. No. Asqueroso. Asqueroso. No. Asqueroso. Asqueroso. Capullo, tío. A ver. A ver. A ver, a ver. Me enteré de chechu. No lo sabía. Tenías trinkis al lado y no lo sabía. Oye, he abierto dos candados, ¿eh? Soy la leche, yo digo nada. Y chugaste bien, ¿eh? Sí, y yo ya tengo una llave y de golpe me como una trampa y estaba... Y era ella, y yo, pues nada, de puta madre, ¿sabes? Pobrecito Chechu. Chechu, corre. Corre, Chechu. Ese Chechu... ¡Uuah! ¡Chechu, no! ¡Chechu, no! ¡Tú puedes! ¡Defiéndete, Chechu, defiéndete! ¿Te vale? No, ¿qué va a ser? Ay, Dios mío. Ahora es mal la enemiga, o sea, clavao. Ay, es que me estoy descojonando bien. La risa me da miedo. ¡Sinsa, liante! Mira, Sinsa me cae mal porque ya me ha tirado una caja a la cabeza. Sinsa me cae... Sinsa va a ser el vecino, yo no digo nada. Sinsa va a ser el vecino porque me ha tirado una caja. Yo no digo nada. Sinsa, agresivo, ¿eh? Tú quieres guerra de destrucción, muerte, ¿eh? ¡Cifleta! No sé por qué no estoy adentro de la casa. ¿What a fallito que tal? La casa va cambiando, ¿qué concho? En el juego, Norman también va cambiando la casa. Y el vecino va haciendo unas cosas que flipen. Es que yo, es el primer juego así que juego. He visto mucho gameplay, pero no he jugado nunca. Ay, escucho a alguien. ¿Dónde está la puerta? Yo creo que es Sinsa. Yo creo que es Sinsa. Sí, la he dicho a Aubrey. Sé que ha sido entrar por la casa y me ha tirado una caja. Sé que es agresivo. Cómo es Sinsa. Sí. No. 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 yo quiero ser vecino voy a cagar y 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 yo te tiré mi linterna y marita viva no yo no me dio año muerta pero hijo estaba atrás tuyo y se no 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 que piedad 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 y a mi barrio pero ustedes pueden impactar todos o solo a él si y ¡Corre, corre, corre! ¿Dónde estoy? He hecho un tonto Me tenía al lado Ahora vamos a decir que Checho no tiene experiencia, ¿vale? Jugando al juego este, ¿vale? Yo tampoco, pero no vamos a ser tan crueles, hombre Un poquito Que la... Adiós, Fabrián Gracias, yao O sea, solamente queda Mari A ver Yo es que he visto mucho gameplay de este juego, ¿vale? Bueno, ya Mari se ha entrenado a nosotros, ¿no? Sí, sí, ya es que he visto mucho gameplay de este juego No, Mark, este que hay Aunque me va a dar... Tienes la llave allí de arriba, hay que subir allí de arriba, Felipo Hay que ver dónde está el cuervo, no sé dónde está el cuervo Pero tiene que estar antes tuya ¿Qué dices? Míralo ¿Qué no? Vivo arriba Tiene encima tuya, tu cabeza ¡Ah, Maricón! Sí, pero no tiene nada que ver con el cuervo El cuervo te indica por dónde, la zona por la que puede estar, pero no te dice exactamente el sitio... Madre mía, me ha agachado por él, eh Checho es así de malo de... De vecino, no me imagino yo Pero dejen, dejen que sea malo, dejen que sea malo Bueno, esta guita me da miedo ya Oye, Checho, ten cuidado que tengo una cosa larga y dura para ti, ¿vale? ¿Qué? Puta un chaco ¿Qué coño? Pero... Y eso chigío, chavales Vale, tirás el normal y arriba que puedes abrir, eh Ahí, quita A ver si puedo... Y... Y sus papeles Mira, ¿dónde está? Está ahí arriba Y yo qué... Y cómo se salva de este juego, o sea, cómo ganan al... Ha abriendo todas las fuerzas Puta vida, Tete Me he chacabreado Tanto en el cajón y te estuve de arriba, ¿no? Sí, 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 era la intención, pero el muñeco no es tan listo, en plan... A ver el cajón, abre el cajón Sí, sí No, el cajón de la derecha que está abierto Ahí Debo abrir ese Uy... Es que... ¿Has visto...? ¿Has visto el... traspaso? Es que... Es que el muñeco traspasa, ¿vale? Todos controles son muy malos en el TV Traspasa, tío, traspasa A ver... Ahí está más o menos... Ahora sí Ahora tengo que ir un tiempo... Joder... Ahora... Se queda un minuto treinta y ocho, Margui Ya promete el precision, pero corre Ya como vuelve No se puede correr más, este muñeco un poco torpe Chuga, que no sabes ni lo que hace No, no es que... No, no es que... No, no es que... No, no es que... No es que... Óscar, espérate... ¿Quién se te pasa esto con la puerta de guía con labrillo, sabes? He ganado Mari tiene experiencia Es la primera vez que gano He jugado una partida esta tarde Y me he reventado por todos lados Yo he perdido viendo gameplays Si no Chechu 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 No te escondas de mi Chechu A ver ¿Y esa música que significa? ¿Que ha muerto alguien ya? Es que se ha transformado ¿Eso es que se ve que se ha transformado? Si Y si no es Mari Es el Y eso No, yo que voy a ser Yo que voy a ser Yo que voy a ser Si yo soy buena gente Cuéntame otra Cuéntame otra Mari Yo soy buena gente A ver Yo solo quiero buscar Chechu 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 ¿Donde estas? Chechu ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ve para acá Cindy Te quiero dar una cosa Ve para acá Cindy Ve Cindy que te quiero dar una cosa Cindy oye de mí ¿Por qué oye de mí? ¿Tienes miedo? ¡Cindiii! ¡Cindiii! ¡Hola Gaby! ¡Hola Gaby! ¡Gaby tío! ¡Cindiii! ¡Cindiii! ¡Gaby! ¡Gaby está perdiendo un poco el culo! ¿No? ¡Hola Cissa guapa! ¿Qué tal? ¡Cindiii! ¡Cindiii! ¡Gaby! ¿Dónde estás? ¡No me vienes! ¡Gaby! ¡Tiene una banana! ¡Gaby! Te voy a enseñar una cosa ¿Habéis dí Tatio? ¡Gaby! Te voy a enseñar una cosa ¿Vale Gaby? Ahora no están en el mismo sitio Espérate Espérate! Espérate! Te voy a enseñar una cosa Te voy a enseñar una cosa Oyeee ¿Que quédese! ¡Que cabre, que cabre, que cabre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre, que te salva la vida! ¡Corre! 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 ¡Está todo cerrado, cabreo! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! ¡Está todo cerrado! ¡Está todo cerrado! Me he quedado... Me he quedado un sitio atascado, chicos. ¡Wala! ¡Que me escapó otra vez! ¡Gaby! ¡Banco! ¡Que cabreo! ¡Gaby, tío! Es que estoy encerrando un sitio, chicos. No había salido. ¡Como le he tirado la caja a tu! ¡Como le he tirado la caja a ti! ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo que haces, chulo? ¿Eh? ¡Un Nintendo Switch, tú! Chicos, aprovechad. Chicos, aprovechad. Que Gaby es un poco especial y se ha caído en un foso. ¡Sinsa! ¿Te acuerdas que me caí en un foso y no podía salir? Pues... ¿Sabes? Por perseguirme. Se ha caído en un foso. ¡Ha caído en mi trampa! Sí que soy la ama. Si se aprovecha... ¿Sabes? Ah, pero que tienes que abrir todos estos. Sí, sí. Los he abierto yo. Yo creo que me he quedado bugueado aquí en la azotea. Y la resta no se pone. Así que, chicos, estad tranquilos porque ese pobre no puede salir de ahí. Sí que será este. ¿Cómo lo he llevado a la trampa, eh? Gaby, ¿cómo has caído? Sí. Me he suicidado por el bien del equipo. Ahora vamos a ganar gracias a que te trae el foso así. ¡Nunca va de subir! ¿Ves? A ti mente la interna. No, literal, de aquí no sale. ¡No sale! Te tienes ahí delante. ¡Ahí está encerrado! ¡Ahí está encerrado! ¡No puede salir! ¡Mírame! Mira, me vibra la pantalla. Ya lo tienes encerrado, chicos. Sí que es una hostia. ¡Hala! Tranquila. Nos acerquéis mucho, que es peligroso. Que, que... No puede salir de ahí. No puede salir de ahí. ¡Oh! ¡Sí puede salir! ¡Sí puede salir! ¡Corran! ¡Corran, que sí puede salir! ¡Corran! ¡Corran, que sí puede salir! ¡Corran, que sí puede salir! ¡Qué gente! ¡Corran, que sí puede salir! ¿Estás ahí, perra? ¡Oh! ¡Qué juego! Escucha lo que ha hecho. ¡Hostia, Gaby! ¡Qué acabo de hacer! ¡Hostia, Gaby! ¡El rey de los disfraces, eh! ¿Pero no te metas ahí con él? ¿Tú no serás? ¡Sinsa, tú eres especial, ¿no? Ahora no puedes salir de ahí. Sí que eres especial, Sinsa. ¡Sinsa, eres especial! ¡Mátalo, Sinsa! ¡Sinsa, que lo puedes matar! ¡Sinsa, que lo puedes matar! ¡Sinsa, que lo puedes matar! ¡Mierda! Ahora he perdido la linterna con la bobería. ¡Quita, perra! Se ha lesionado en mí. ¡Pero si no estaba ahí! ¡Es que no estaba ahí cuando lo... ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí encerrado! ¡Sí! ¡Se ha caído la trampa, tío! ¡Pero no se había ido de ahí! ¡No se había escapado! ¡No! ¡Es una caja! ¡Es una caja! ¡Se abrió la verja! ¡Pero es que es petardo y no salió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Se puede transformar muy bien! ¡Sí! ¡Se transforma en cajita! ¿Sabes? ¡Se transforma en caja! ¡Con bigote! Espérate, caja con bigote, ¿sabes? ¡Cuidado, Cindy, que te tiene ganas! ¡Cuidado, Cindy, que esa puerta se abre! No sé en qué momento se abre, pero se abre a veces, ¿eh? ¡Cuidado! ¡No pisas aquí, no, eh! ¡No, totalmente! ¡Cuidado, cuidado, Cindy! ¡Sindy! ¿Tú quieres que morir, no, Cindy? ¡No, la última! ¡Venga, Cindy! ¡Corre, tú puedes! ¡Sigue atrapado en la habitación! ¡Sigue atrapado en la habitación! ¡Hola! Mira, vecino, te veo un poco con cara de asesino ahí, pero zumbado de la cabeza, ¿sabes? No estás bien, ¿eh? No estás bien. Tienes que llamar a un psicólogo, ¿eh? ¡Cuántas puertas, cuántas llaves quedan! ¡Primero brito! ¡Quedan tres! ¡Joder! ¡Vamos, Cindy! ¡Vamos, Cindy! ¡Vamos, Cindy! ¡Vamos, Cindy! ¡Vamos, Cindy! ¡Vamos, Cindy! ¿Pero tú lo abriste o qué? ¡Ese bizcocho! ¡Va con el bizcocho encima! ¡Va comiendo la B! ¡Va comiendo y buscando! ¡Va comiendo y buscando! ¡Pues por ahí hay una! ¡Busca! ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Hola! ¡Hola, loco! ¡Cindy! ¡La tienes detrás! ¡Armario! ¡Armario abierto! ¡Armario abierto! ¡Arriba de todo! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Dame la abripa que no tengo ganas de hombre! ¡Un queque! ¡Es agresiva, eh! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Que está buena por él! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Uaaah! ¡Si! ¡Ah, Cindy! ¡No te quedan dos! No... sí, dos. No, no, no. El otro es el asesino y tiene que tapar los otros. Tiene que estar en esa habitación, ¿vale? Tienes que estar en esa habitación Mira, hay un armario colgado En el sillón Hay un armario colgado de madera En las cortinas, allí El que está colgado en la pared, no está viviendo Está cerrado, está cerrado No, a tu izquierda A ver si está por ahí Ah, ya está, la tienes ahí Es que tienes que estar ahí Y el único sitio que no estaba cerrado era ese ¿Estás en el fuego? Solo queda una A ver si el cuervo sale Este sigue encerrado A ver, coño ¿Tiene un café? A ver, la llave está donde está el cuervo A ver cómo se sube a la zona del cuervo Por aquí me acuerdo, ¿no? Esta puerta antes estaba abierta, esta cerrada Entonces, joder No, 20 segundos Ya te he muerto ya Bueno, muerto Voy con Gaby ¿Yo? ¿Yo? ¿Te vas con Gaby? Me he partido el arma de vez en cuando De la hora iba a acabar Voy con 5 4 3 Nada Va a ganar Gaby Pero ¿Por qué ha tenido suerte? Se ha escondido Ya se ha escondido Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La hemos liado parda Ay, la hemos liado una panzada ¿Vale? Ha estado muy divertido La verdad es que este juego Me llama la atención La verdad, he disfrutado Y nada, si os gustó Denle like y suscríbanse Adiós